Y para todo el sur, este es mi cumbia, para el cumbio Tal vez será, que tus padres no me quieren ver contigo Ya no me hablas, me bloqueaste de tu facebook y también de tu whatsapp Tal vez será, la manera en que me visto, mi forma de amar Que puedo hacer, nadie elige en este mundo a quien querés Quédate tranquila, no te molestaré, ya tengo un nuevo amor, ya tengo otro querer Borré momentos lindos que a tu lado yo pasé, pero esta vez por fin me rescaté Quédate tranquila, no te molestaré, ya tengo un nuevo amor, ya tengo otro querer Borré momentos lindos que a tu lado yo pasé, pero esta vez por fin me rescaté Tal vez será, que tus padres no me quieren ver contigo Ya no me hablas, me bloqueaste de tu facebook y también de tu whatsapp Tal vez será, la manera en que me visto, mi forma de hablar ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer, nadie elige en este mundo a quien querés Quédate tranquila, no te molestaré, ya tengo un nuevo amor, ya tengo otro querer Borré momentos lindos que a tu lado yo pasé, pero esta vez por fin me rescaté Quédate tranquila, no te molestaré, ya tengo un nuevo amor, ya tengo otro querer Borré momentos lindos que a tu lado yo pasé, pero esta vez por fin me rescaté A ti